Y ahí empiezo a ver, dice, sé bien que Glossa no necesita de mi defensa ni su autor de consuelo. Creo que este tonto Demasiangelo, que arrojándote al infierno de la semiología, ya se desembarazó, o sea, recibió una crítica adversa. Zaire, con Glossa, recibe una crítica adversa y Hugo Gola le escribe diciendo, bueno, ¿qué le vas a hacer? Ya sabes cómo son las cosas, esta novela es genial. Y sí, yo dije, bueno, si esto le tocó hacer, ya podemos quedarnos todos tranquilos, porque...